Una buena noticia es que el hombre se fue, ya no se acuesta con mamá, le pidió que se fuera porque robaba su dinero, ahora ella hace todo con la señora Elia. Salve yo, nos vemos al rato en el caraoque, nos vemos al rato, nos vemos al rato, nos vemos al rato, adiós. ¿Cómo te fue? Bien. Uy, Poncho, me invito al caraoque esta noche.